Para usted, ¿qué es lo mejor de vivir en Itagüí? Es de vivir en Itagüí muchas cosas, entre ellas la gente. La movilidad y la tranquilidad. Que es muy central y que hay muchas cosas buenas. Pues mucho, se ve mucho ambiente. Muy buena seguridad, mucha seguridad. La relación con la gente, te acuden demasiado bien, es una experiencia muy bonita. Me gusta mucho porque se siente tranquilo, los vecinos son muy buenas personas. Cuando necesitas ayuda, cualquier persona te la brinda aunque no la conozcas. Es muy bueno porque sales tranquilo a la calle, no estás como que con ese miedo de que vayas a correr riesgo por ahí por las calles de Itagüí. No, que aquí la gente es muy amable, es muy cordial, que aquí se vive ya en paz. Y que Itagüí es muy amañador, pues es muy agradable el clima y es un municipio bastante agradable. Y como le digo, mucho negocio, tiene mucho comercio.